La televisión Esa gran amiga Y a la vez Enemiga No podemos vivir con ella Ni sin ella Y es que a veces pienso Que nuestras vidas Tendrán Tendrían que estar No sé cómo decirlo Dirigidas o estudiadas Para que concordasen con la programación Esto que acabo de decir va a parecer una tontería Pero ahora os lo voy a explicar No suele pasar O os ha pasado Un lunes o un martes O un día, fin de semana Da igual Que por alguna razón Sobre todo en verano Os vais a cenar O estáis todo el día fuera de casa Lo que sea Me da igual Y ese día Hace la mejor película O película de estreno O la mejor serie Que hay en la tele O una serie nueva Y los días que estás en casa Se ponen la película Más repetida O la serie Más aburrida Que pueda haber O la programación Que te gusta La hace demasiado tarde Y mientras tanto Mierdas y más mierdas Puedo poner un ejemplo Domingos por la tarde Te ponen La típica película de Mi vecino es un asesino La abuela se cayó por la escalera Amanda La vecina Suicida Cómo se come Eso Y un sábado Te ponen Buscando a Nemo Transformers Cars Harry Potter No da igual Una película Que se puede ver En familia ¿Vosotros sabéis por qué? Yo tampoco Viernes Un viernes Que decides O simplemente No te apetece O no haces planes Y te quedas en casa ¿Qué pasa ese día? Pues Que solo puedes ver Sálvame Y enterarte De la vida De Rosa Benito De Melen Esteban Y compañeras Sí, vale Reconozco Reconozco a los personajes Pero yo un viernes No me apetece Ver Sálvame Luego sí, claro Te queda Discovery Max Y ver Ghost Lab Que bueno, sí Programa De fantasmas Pero a veces son capítulos Entretenidos Y otras veces no Después ¿Qué te queda? Pues Factoría de ficción Neox Incluso Clan Por ejemplo Pero bueno No sé ¿Para qué ver Capítulos repetidos De La que se avecina Que no hay quien viva O en Brujadas Lo digo por los canales Que he dicho antes Pero bueno La programación La programación Y los anuncios A ver los anuncios Un momento Más bonito De una serie O de una película Te pone Un anuncio De seis minutos Vaya Que te da tiempo Hacerte la comida Sacara el perro Tucharte Y hasta ir A la gasolinera A comprar Una bolsa Por amiguitas Y volver a casa Que todavía Están haciendo anuncios Pero bueno El día que te tragas Los anuncios Ves algunos Que te llaman la atención Y recuerdas Seguro Seguro Que si digo Caramelo Caramelo de limón Caramelo de naranja Árbol de limón Árbol de naranja Mónica limón Mónica naranjo Sabéis del anuncio Que estoy hablando Es que segurísimo O si digo la frase De Al que inventó El reggaetón Al Que apaga las luces En la discoteca También sabéis De que De que va este anuncio Es más Hice un video Blog inspirado en este anuncio Pero bueno Si es otro tema No viene al caso Está hablando de la programación Que Definitiva No podemos hacer nada Con ella Nos guste o no Lo que vemos en la tele Es lo que hay No podemos hacer nada No podemos hacer nada